Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo Bueno, un mazo Ventrue iba a decir En verdad son todos Ventrue Y aunque algunos son del Saba y otros de la Camarilla Y bueno, hay un Tremere por aquí infiltrado Pero realmente nos da igual el clan Y la Sexta, porque es un mazo de vampiros Pues digamos, pequeño Con sangrado y fortaleza Y bueno, no es un mazo especialmente novedoso Ni que sea desconocido, ni nuevo Es un mazo que tenía ganas de hacerme Y probarlo a ver que tal funciona Y la verdad es que funciona bastante bien La crista que he utilizado para probar esta balada Ha sido una crista de grupos 3 y 4 Con vampiros de capacidad 2 a capacidad 5 Vale, fundamentalmente todos con dominación y fortaleza a ser posible Bueno, empezamos por Joao Y bueno, las habilidades nos dan realmente igual Joao dice que mientras no tenga título No puede bloquear vampiros más antiguos Perdón, no puede bloquear vampiros titulados Y tiene más uno sigilo para poner Hacer acciones de poner vampiros en juego Como por ejemplo, abrazos Un abrazo, ¿vale? Un empláceme o cosas así Y bueno, ya los demás pues Si acaso, bueno, podéis ver Catherine Dubois Que tiene dominación y fortaleza De 5 Yeptas Esther ¿Vale? Que mete fortaleza y dominación también Podéis ver que es lo que manejamos Y ya bajamos a 4 con fortaleza y dominación Fortaleza y dominación Y bueno, tiene una habilidad Es mano negra Catherine Stockdark Y una vez durante tu turno Si estás ready Puedes descartar una carta que requiera Pues de tu mano Y robar Y bueno, reemplazar tu mano Que no No la vamos a aplicar No llevamos a penel mazo Una Lana Butcher Una Sister Evelyn Que no tiene fortaleza Una Diana Beast Que tampoco tiene fortaleza Jason Asher Sin fortaleza Kay Diamond Sin fortaleza Y durante tu fase enderezado Si tu presa tiene Ledge Lo puedes comar Y le puedes hacer un daño A Kay Bueno Pero tenemos dominación Vamos a ver lo que necesitamos Y por último A Ulrich Rodbar ¿Vale? La Cristal de 13 Vampiros Y bueno Es la que yo he probado Y bueno Bastante bien Son vampiros La mayoría son de 3 Y ya habéis visto Que a algunos pues les falta La fortaleza A algunos No a todos ¿Vale? Les falta sobre todo A 4 vampiros Estos 4 vampiros Pues no carecen de fortaleza Todos los demás Pues tienen fortaleza Aunque sea menor 3 4 5 Bien Vamos a empezar Vamos a empezar con las cartas master Como os he dicho Es un mazo de sangrado Fundamentalmente con fortaleza Vamos a meter Skills de dominación Y de fortaleza Pues 3 de cada Skills son Disciplina ¿Vale? Pues 3 dominaciones Y 3 fortalezas Efective management Para colocar Los vampiros De la De la Cristal En la zona No controlada Metemos 3 Un par de Life in the city Esta carta No la suelo usar mucho Pero Si es cierto Que en esta baraja No va mal Que de vez en cuando Pues Los vampiros Irán gastando sangre Y Oye Meterle ese puntito Ahí por la cara No está mal Y además es trifle Pero vamos Un par de ellas No metemos mucho más Un par de Bessel Que podemos sustituir Los Life in the city Por más Bessel Pero bueno Un Middleview Que bueno Los vampiros Son diferentes A la mayoría Pero si tenemos Un par de Repetidos Que bueno Y sobre todo Para ganar un par de Pules Para ganar un pull Un Information Highway Un Sueño La Finge Un Anar Trouble Maker Para el momento De cual Rival Y O romperle Un Ibro Un rifle De francotirador Un Hero Nichetus Lo que sea ¿Vale? Y un Direct Intervention Tenemos un buen Paz de Master Pero tampoco Son Demasiadas ¿Vale? Bien Vamos ahí A las acciones Las acciones Pues metemos 12 gobiernos De los no alineados Sobre todo Se han agrado Para adelante Perdón Aunque si Si lo necesitamos Y podemos Con los vampiros Más grandes Pues intentamos Colar Los gobiernos Hacia abajo Para sacar Nuestros vampiros Gratis ¿De acuerdo? Pues llevamos 13 gobiernos De los no alineados Perdón 12 ¿De acuerdo? Los 12 gobiernos Vale Y esto es El pack De acciones Que llevamos Uniboribon Ya sea Para equiparnos O contestarlo Un Hero Nichetus Lo mismo Y un pack De política Dali Porque Es un aliado Único Pero Si lo colocamos En mesa Y Y logramos Sangrar Pues el es un sacradito De tres Por la mar de majo ¿Vale? Recordad que solo lo podemos Jugar con Ventrus Tribus Con los antitribus No lo podemos jugar Pero bueno Metemos un par Yo creo que no No hay problema De sacarlo a la mesa Muy bien Ahora vamos a ir A los modificadores De acciones Pues sobre todo Vamos a tener Dos tipos de sangrado Los conditioning Tres conditioning Vamos a ir El pack De aumentar sangrado Bonding Un par de bonding Que nos da Sigil El sangrado Con Con dominación avanzada Pero vamos Más o menos sangrado Los Forest of Wind Destruction Que metemos Tres Tricks También metemos Cuatro Trips Nos cuesta Gratis Y luego Por otro lado Aparte del sangrado Metemos Los down operations Los down operations Los vamos a utilizar Como Es nuestro Sigilo ¿Vale? Nuestro sigilo En mano Que Lo vamos a jugar Y el rival Pues se va a pensar Mucho El tema De pararnos ¿De acuerdo? Sobre todo Jugada básica Porque a lo mejor Dice Oye Por si acaso No te paro Y le entras A sangrar bien O no Bueno Si no nos deflesta Claro Que también puede pasar ¿No? Pero bueno La idea del mazo E Y a sangrar para adelante Sin miedo Down operation ¿De acuerdo? Pues metemos Nueve down operations Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve down operations Pues esta es la idea del mazo Sangrar para adelante Con down operations No tiene mucha historia La ventaja del down operation Es que además No nos cuesta Blood ¿Vale? Que nos paran Pues entramos al combate Y que entramos al combate Tenemos el pack Nuestro de fortaleza ¿De acuerdo? Tenemos Metemos Skin of Steel Que es para prevenir Todo el daño Del golpe del oponente ¿Vale? Y esa fortaleza básica Dos Tres Cuatro Cinco Seis Skin of Steel Hidden Strength Uno Dos Tres Y cuatro Hidden Strength Un par de armor of vitality Para también prevenir daño Para también prevenir daño Bueno Debe de haber otro Army of vitality Por ahí Bueno Ahora lo miro Un par de SOA Que esto no nos vale Si utilizamos el Down operation ¿Vale? Pero por si vienen A pagarnos O no lo tenemos en mano Metemos un par Nada más ¿Vale? El prevenir Dos o cuatro En un agravante Está bien Aquí estaba el otro Army of vitality Y un superior Merlet Muy bien Y este es el pack Que metemos de fortaleza Que bueno Podéis Hacer otra Otras proporciones Si queréis Aparte del pack De fortaleza Podéis ver Una buena cantidad De cartas de fortaleza Pues metemos Cinco palitos Tres Cuatro Y cinco Y este es el pack De cartas de combate Como hemos dicho Antes Como os he comentado Vamos ahí a sangrar Sin miedo Con nuestros Down in the down El que nos quiera parar Pues ya sabe lo que hay Daño al avante Oye Que tenemos Todo depende del mazo Que tengamos delante Claro Y que tiene La manera De terminarnos el combate Tiene fortaleza O tiene de flestar Pues mala suerte Amigo Pero el mazo Va de esto ¿Vale? Que no Que no tiene de flestar No tiene que parar Y no tiene combate Pues se la colamos Yo con este mazo Lo probé ayer Y la verdad Que me fue muy bien Fue una buena partida Funcionó el mazo Excelentemente bien Bueno Como reacciones Metemos de flestar No podía faltar Los de flestar Nueve de flestar Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y un par de De la jinta Para esas políticas Sorpresivas Y poco más El mazo Como habéis visto Es muy simple Es un mazo divertido De jugar A mi me gusta Este tipo de mazo Es un mazo De sangrar Simplemente Y en un momento Sacas una buena cantidad De vampiros A mesa Un mínimo Vas a jugar Con tres Cuatro vampiros Y quizás más Y todo sangrando Con dominación Y así Lo que vas a manejar El don El don El don Operatio Esta es una Es una carta A mi me parece Fantástica Si la juegas A fortaleza superior Es porque sabes Que vas a hundir A un vampiro Entonces normalmente La vas a jugar A fortaleza inferior ¿Para qué? Para darle la opción Al rival A que no te bloquee Y tú Colarle el sangrado ¿Vale? Que quieres tumbarlo Pues jugalo Que sabes que no tiene fin de combate O que no tiene fortaleza Pues en ese momento Pues le juegas A superior Y le tumbas el vampiro Y ya está No No es un mazo Ya os digo Especialmente potente Ni No Es un mazo Para las pachangas Para Para la risa Para Para reírte Un mazo divertido Con vampiros pequeños Pues Pues dándolo todo Este mazo Fundamentalmente Pues yo os lo recomiendo A A los que estáis jugando A los que no tenéis Mucha experiencia en el juego todavía Y queréis probar cosas nuevas Pues Os lo podéis probar Y Y modificarlo Y cambiarle cosas Meterle Meterle otra Meterle otro tipo de cartas Pues ya a gusto del consumidor Las proporciones Siempre os lo digo Son muy personales Y ya pues Cada uno Que haga Su propia baraja Yo os la voy a subir Tal como la tengo montada Y a partir de ahí Pues Seguramente Vamos Estoy seguro De que la mejoráis Fijo Con más cartas Que a mí no se me ocurren O que No he pensado yo en ellas Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido divertido Disculpad El tema De De los pins Del móvil Que No lo he silenciado Antes de hacer el vídeo Bien por mí Pero son cosas Que a veces De la cabeza Ya se me va la pinza Así que lo siento mucho Sin más Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos Y gracias por verlos